El pasado fin de semana, el Comité Ejecutivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México festejó el Día de las Madres en el barrio de Tachihuadá, ante una multitud de misiagualenses que se dieron cita para presenciar de este detalle que se preparó para las mujeres que tienen esa dicha. Al evento asistió Jonathan Álvarez Cruz, candidato a la presidencia municipal de Misiaguala del Partido Verde Ecologista de México, quien en su intervención aprovechó para externar un mensaje a las madres del municipio. Me da mucho gusto estar celebrando aquí, en mi barrio de Tachihuadá, que es donde soy originario. Mucho, mucho gusto estar aquí siempre. Agradecerle a mi partido, a la organización de mis compañeros del Comité. Un fuerte aplauso para el equipo del Partido Verde, del Comité Municipal, que permitieron tener este festejo para ustedes, para las madresitas, para nuestras mamás.